Y bien amigos de Magallanes TV, ya se encuentran José Bernardo Pérez de Valencia, el manager de la nave turca en esta temporada 2017-2018, Omar Malavé. Omar, bienvenido nuevamente a tu casa. Contento y en verdad que agradecido por esta oportunidad que me das después de siete meses fuera del país y estar de regreso. Eso parece que fue ayer que me fui y estar aquí, pues, un sueño de verdad. Omar, en estos meses estuviste con tu organización, Los Azulejos de Toronto, ¿qué estuviste haciendo con ellos? Bueno, en los últimos dos años he estado como coordinador de parte de Latinoamérica, consejero, después de 38 años en esa organización, ya esa es la parte técnica que estoy haciendo. Estoy viajando desde AAA hasta abajo a República Dominicana y ese es el trabajo que he venido haciendo estos últimos años. Durante esos meses, evidentemente, siempre en agenda los movimientos para la temporada acá en Venezuela. En cuanto a tu cuerpo técnico, ya hemos visto aquí desde temprano, desde el inicio de los entrenamientos a Espinosa, a Luis, ya pronto por reportarse el resto, ¿no? Sí, yo creo que ya ha costado un poquito por los problemas que han pasado en los Estados Unidos, de no tener a Ramón Hernández aquí todavía, pero ya aquí está el cuerpo técnico, está casi aquí. Richard Hirago también está por reportarse pronto y eso es lo importante, que el grupo que estaba aquí trabajando, pues, yo estoy muy contento con lo que se ha hecho. ¿Qué decir un poco de los reportes que recibías, sobre todo en el caso del Picheo? Hemos visto aquí la presencia de mucho talento joven y desde temprano. Bueno, muchos de estos lanzadores no lanzaron en el invierno, no en el invierno, en esta temporada, pues, y había que trabajar un poquito, profundizar un poquito más el trabajo con ellos. Agradecido con Roberto Espinosa, que está aquí desde temprano, desde que comenzaron las prácticas con los Pichers, pues, y él se ha enfocado en más que todo trabajar un poco más con ellos. Ya desde mañana en adelante vamos a incluir un poco más el fundamento, pero siempre teníamos conversación de qué eran las cosas que se, al diario lo que se estaba haciendo. ¿Hoy qué se estuvo trabajando acá bajo tu mando? Bueno, hoy, este, trabajamos, tuvimos un Live VP, seis Pichers que lanzaron, que son parte de los seis que lanzaron, pues, los seis tienen el chance y han estado aquí con nuestro equipo, y me dio la oportunidad de por lo menos verlo por primera vez, esta es la segunda vez que lanzan. Y lo demás hicimos Firdeo, cuando se hace un Live VP siempre se acorta un poquito el fundamento, porque el Live VP es más que todo para los Pichers, pero ya desde mañana en adelante vamos a incluir, pues, las cosas que yo voy a usar durante la temporada, y eso desde mañana se va a comenzar así. Vimos aquí también a jugadores como Ronnie Sedeño, a Goyito. ¿Tienes algún conocimiento, Omar, si puedes decir algún nombre de muchachos que te han llamado, se han comunicado contigo, próximos de reportarse? No, del grupo que está aquí, ese es el grupo que sabíamos que iban a estar aquí. Sí he conversado, conversé con Mario Lizón cuando lo vi allá, estuvimos en los Estados Unidos hace dos semanas, pues, donde él está esperando su permiso, que le llegue su permiso de migración para poder viajar, y me dijo que en lo que saliera, le llegara el permiso y iba a estar aquí en Venezuela. Estaba en la misma situación, pues, que estaba con un problema de una operación del hombro, una limpieza que le hicieron, y está en plena recuperación, y vamos a contar con él también. Por lo menos ese grupo, esos dos, que he tenido el chance de conversar. Y yo sé que la organización, la oficina, ha conversado con muchos de los otros, pues, que también en su debido momento se van a reportar. Llama la atención porque ya hay muchos equipos que han dado a conocer la lista de importados. ¿Magallanes tiene previsto eso para cuándo? Vamos a esperar que ellos lo anuncien. Yo también hemos conversado, y la razón, pues, que todavía no hemos concretado, y queremos estar seguros que la importación esté lista, y en su debido momento la oficina lo va a anunciar. Sin embargo, llegó también contigo Hassan Pena. ¿Qué nos puedes decir de Hassan? Bueno, Hassan siempre... no es un secreto lo que él ha hecho aquí. Este... vino ayer en el vuelo conmigo, donde las maletas no nos llegaron, pero estuvimos aquí, pues, trabajando, y contento que él esté aquí desde Japón, en ese atorno. Tuvimos una conversación en Miami antes de montarnos en el avión, y se ve el desempeño, lo que él siempre ha hecho, y lo que ha querido hacer el respeto por esta organización. Vienen unos... vienen pocos días, ya estamos muy cerca del 10 de octubre del Play Ball. De aquí hasta allá la planificación, todavía no han sido anunciados juegos de pretemporada, pero ¿qué sigue? No, ya de mañana, desde la próxima semana vamos a hacer juegos inter-squad. Yo creo que ya el Picheo está en la disposición de comenzar a hacer jueguitos entre nosotros mismos, y ese es el plan hasta el momento lo que va a suceder. Son 100 años que Magallanes cumple el 26 de octubre, la consigna, la consigna sobre todo, Omar, porque la temporada pasada quedó allí ese mal sabor en el gusto del fanático, porque no se avanzó a playoff, y ahora, bueno, la misión que tú tienes al frente del equipo desde el inicio. Bueno, decir 100 años no es fácil, son 100 años de historia, son 100 años, pues, pues, de esos últimos cinco, estuvimos en cuatro finales, o sea, quedamos fuera, eliminados el año pasado, un equipo que sabíamos que tenía la oportunidad de poder entrar, bueno, son cosas que pasan. De eso estamos aprendiendo. Yo creo que no le voy a poner a mis peloteros presión de que porque estamos cumpliendo 100 años, vamos a hacer lo que vamos a hacer, no, lo vamos a agarrar día a día. Yo sí sabemos la responsabilidad, yo creo que cada pelotero debería, desde el 10 de octubre, escribir su historia como lo hizo ese grupo por 100 años, y 100 años, 12 títulos, bueno, ojalá, pues, que la responsabilidad, que sabemos la responsabilidad que tenemos, y si vamos con la forma que vamos a trabajar, bueno, ojalá que se nos dé la oportunidad de buscar el título, que a eso es que vamos. Agradecidos y el mayor de los éxitos, Omar. Gracias, en verdad, y de nuevo, contento de, por lo menos, agradecerte por la entrevista. Omar Malavé, manager de Navegantes del Magallanes, y seguimos entonces estos entrenamientos oficiales del equipo de cara al inicio, el 10 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!